¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Aso! ¡Sí! ¡Báinamos! ¡Bien bonito y sabroso! ¡Bien bonito y sabroso! ¡Bien bonito y sabroso! ¡Dónde está la reina! ¡Vamos haciendo bailar a la reina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien bonito y sabroso! ¡Esta música es para bailar y zapatear! ¡Dando la vuertecita! ¡Ay, qué rico! ¡Otra vuertecita! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Eso!